Hola, familias de Sheridan. Voy a mostrarles cómo llenar la forma del almuerzo. Primero, vayan a schoolcafe.com. Seleccionen el lenguaje que prefieran aquí en la esquina derecha. Bajen hasta ver la barra azul. Seleccionen su estado, California, y distrito escolar, San Francisco. Se mostrará así. Clicquen aquí. La forma más fácil de hacer esto es aplicar como invitado. Clicquen la tercera opción. Otra vez, seleccionen el lenguaje. Las líneas guías se abrieran y pueden descargarlo si lo desean. Clicquen Próximo paso para continuar. Empiezan a llenarlo su información. Por ejemplo, yo estoy poniendo mi nombre y apellido, mi email, mi número de teléfono y mi dirección. Luego, clicquen Guardar. Clicquen esta caja y clicquen Siguiente. Luego, agreguen a todos los chicos. Vamos a pretender que Ms. Edwards es mi hija y la estamos llenando para ella. Pueden poner el número de estudiante, pero está bien si no lo recuerdan. Ponen el nombre y apellido, fecha de nacimiento y escuela. Aquí ponen Sheridan Elementary. Y seleccionen el grado de su chico. KG es Kindergarten, 3 es Tercero, 4 es Cuarto Grado y más. Respondan si el estudiante es bajo custodia, sin hogar, estudiante inmigrante o fugado. Responden si el chico recibe ingresos. Luego, si tienen otro chico, agréguenlo aquí. Aquí, clicquen en esta caja si no califican para los beneficios, pero recomiendo no clickear aquí porque no saben qué beneficios obtendrán. Hay más beneficios que almuerzo gratis o económico. Clickeen si reciban asistencia de SNAP, TANF o FDPIR. Pueden clickear aquí si no saben lo que es. Ahora vamos a llenar la información sobre las personas que viven en su casa. Me pregunta si recibo ingresos. Ponen la cantidad y la frecuencia. Continúan añadiendo personas que viven ahí, incluyendo los bebés. No incluyan a los estudiantes de SFUSD. Pueden ver que Ms. Edwards está aquí debajo de los estudiantes. Luego, tienen la opción de revisar la forma. Es opcional a incluir información personal como raza o etnia. Si tienen un número de seguro social, aquí es donde lo ponen. Clickeen la caja con su nombre para firmarlo. Asegúrense de enviar la forma aquí en la caja verde. ¡Felicidades! ¡Está hecho! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias! denken versucht, exámenes la firmea para firmar y trabajar con un mensaje.